Siento que ya llega la hora que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes del amor que te di. Pero quisiera que ese día a recordar comprendas lo que has hecho de mí. Solo me queda en la esperanza que tomo el viento al humo de la parte ya de aquí. Pudo quererme y no comprendo por qué no ha sido así. Todo da igual, ya nada importa, todo tiene su fin. ¡Gracias! Pero quisiera que ese día a recordar comprendas lo que has hecho de mí. Solo me queda en la esperanza que tomo el viento al humo de la parte ya de aquí. Pudo quererme y no comprendo por qué no ha sido así. Todo da igual, ya nada importa, todo tiene su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!